Hola, que tal amigos, que encantador saludarles nuevamente, en este momento vamos a hacer una pequeña reflexión rápida, ok, en Proverbios, capítulo 30, verso 5, es según la traducción lenguaje actual, dice, toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego, Dios protege como escudo a los que buscan su protección, eso es traducción lenguaje actual, Proverbios 35, respecto a esto que nos dice el sabio Rey Salomón, que Dios nos protege, que es nuestra mayor protección, lo hago precisamente porque en constantes momentos tenemos temor, tenemos miedo de todo lo que pueda ocurrir, de lo que viene, me imagino que alguna vez cuando jugaste de niño, tenías un sitio, tenías un lugar especial de refugio donde te sentías mejor, a veces construías una casita con cobijas, con algo, incluso cuando habían películas de terror o momentos de miedo, te ponías la cobija encima y creías que eso te iba a proteger, no te iba a proteger de nada, pero en tu corazón y en tu mente sentías que si podías protegerte, de alguna manera te sentías confortable, no estando en ese sitio de refugio, la verdad es que cuando nosotros, en cuanto más envejecemos, más comprendemos lo importante que es tener un lugar donde podamos sentirnos seguros y lo creas o no, Dios quiere proporcionarnos eso, darnos un lugar donde nos sintamos con refugio, de qué manera, prometiendo trabajar en nuestros corazones y en nuestras vidas, amándonos incondicionalmente y dándonos sobre todo a Jesús, para asegurarnos que nada puede separarnos de su amor. Yo quiero regalarte algunos versículos hoy, de algunas promesas de Dios, para que nunca olvides que hay alguien que está contigo, ok, tú no estás solo y nunca vas a estar solo ni sola, ok. Romanos 8, 28, según la traducción de lenguaje actual, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Atención. Ahora, 2 Corintios 1, versículos 3 y 4, Demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren y tienen problemas. Atención a ese también, ok. Filipenses 1, 6, te voy a regalar también. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Uno más te regalo. Mateo, capítulo 11, verso 28 al 30. Ustedes siempre viven angustiados y preocupados. Vengan a mí, dijo Jesús, y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. ¿Qué promesa te da consuelo? ¿Qué promesa te da seguridad para ese día que viene? Toma fuerza y toma valor, ok. Nunca te sientas solo y sola porque Dios siempre debe estar contigo. Sus promesas lo respaldan y Él no tarda en cumplirlas.